Aplausos También en nombre de amigos de quienes transitaron los niños en la adolescencia, en la juventud, que hará entrega el consejo, el director de prensa de la Universidad de Goya, licenciado José Luis Imaní. Acompañamos el aplauso del presidente. Acompañamos el aplauso del presidente. Le di un cabecimiento de una de hoy en todas las conversaciones. Cuando vean el frente de la cama, no se puede. El testimonio. ¿Ve taste? ¿Ve taste? ¿Ve taste? No se puede. Van y se van a hacer nada juntos. El señor Luis Imaní. Gracias. Gracias. Gracias.